Los chavales de los barrios veían en la claqueta el nombre del Jaro, se formaban auténticos tumultos. Yo no lo sabía, pero realmente ese muchacho es curiosamente un mito popular como lo pueda ser el Che Guevara. Como la figura de un delincuente en un momento de desvalorización social tan grande, o sea en un momento de falta de valores, en que la sociedad se encuentra tan en el aire, necesita convertir en mito al delincuente. Porque quizás de alguna forma esos chavales, el Jaro, es el único elemento que representa sus intereses y que la representa a ellos como clase social. Porque el Jaro tenía unos problemas, según cuenta el guión, unos poquitos chungos, por decirlo así de alguna manera. Y yo no tengo esos problemas, entonces no podría ser lo que es el Jaro. ¿Pero has visto alguna gente a tu alrededor que sí los ha tenido parecidos? Sí, mucha. Mucha gente del barrio tienen esos problemas. ¿Qué tiene el Jaro? O sea que como el Jaro hay cientos y cientos, ¿no? Eloy se movía en unos mundos muy especiales, el mundo ese lumpen, la droga, etcétera, que eran películas muy potentes. Eloy era muy potente. Los directores que hacían cine kinky querían, se ambientaban muy bien, hacían un gran trabajo documental. Entonces el trabajo documental llegaba hasta el punto, efectivamente, de que incluían en las películas a personajes, a protagonistas de la delincuencia juvenil, como el Pirri, Pirri, y que le daban una extraordinaria autenticidad a las películas. El coche era el buga, la navaja era la sirla, la pistola era la fusca, la cárcel era el trullo, los policías eran los maderos, los guardias civiles eran los picos. Le aportaban una extraordinaria autenticidad a aquellas películas, porque hablaban y se comportaban como ellos eran. Luis Fernández Guía, conocido como el Pirri, colaborador del programa de televisión Querido Pirulí y ocasional actor, ha sido encontrado muerto por sobredosis y con una jeringuilla clavada en el brazo... Ellos quisieron vivir la vida rápidamente, ganar dinero rápidamente, disfrutar del amor y del sexo rápidamente. Por eso Carlos Aura tituló su película Deprisa, Deprisa. Lo que más me gusta es el título, porque era verdad, era Deprisa, cada instante no sabías que pasaba al instante siguiente, ese era el mundo de los Chávez, yo no, viviendo con ellos y era tremendo el no poder proyectar nada, porque es que cada momento era un salto, era un salto para todos nosotros. Después del franquismo era ya más fácil y más directamente posible introducirse en la realidad de lo que estaba ocurriendo, y Deprisa, Deprisa es un ejemplo indudable de eso. Me acuerdo que Carlos me contó el asunto y le digo, es muy interesante, ¿cómo le vas a llamar? Me dice, rápido, rápido. Y le digo, no hombre, no, Deprisa, Deprisa. ¡Vamos, meca, dale caña! ¡Deprisa, deprisa! Deprisa, deprisa me gustó mucho, me impactó mucho, me parecía que contaba cosas que a mí las reconocía y me tocaban y esas películas para mí personalmente más importantes de ese momento. En fin, la música de Kinky era un poco Iván de la mano. Las niñas ya no quieren ser princesas Y a los niños le da por perseguir Y el mal dentro de un paso de niebla Pónganos que a los de Madrid De los de Madrid Esa ciudad en toste